También los dirigentes gremiales de ATE como de la ATECH se manifestaron en función del salario que todavía no han percibido de parte del gobierno de la provincia del Chubut. Si bien todavía se está en tiempos legales, vamos a recordar, ¿no? Está el compromiso de hacerlo el próximo día jueves depositando los dineros para cobrar el día viernes, tal vez. Pero mientras tanto advirtieron que podrían comenzar con retención de servicios. El jueves es el último día hábil de la semana y ese día no trabajamos si no están depositados los sueldos. La presentación de la retención de servicios se hizo hoy de manera colectiva para dar cobertura a todos los trabajadores de la educación de la Regional Sexta y tiene que ver con eso. Se hizo a la Subsecretaría de Trabajo, Ministerio de Trabajo y Delegación Administrativa y Supervisión de Escuelas. Para que todos estén notificados de que si no tenemos el sueldo depositado, el jueves vamos a iniciar la retención de servicios. La idea es no asistir al lugar de trabajo. Tiene que ver con que asistir al lugar de trabajo genera un gasto y lamentablemente hay algunos funcionarios y hasta algunos directivos que confunden a los colegas pidiéndoles que asistan al lugar de trabajo o se trasladen a una escuela cercana. Eso no corresponde. Podría ser la modalidad decidida, pero el cuerpo de delegados no lo definió. Así que la modalidad de la retención es en la casa. Estamos totalmente en desacuerdo con una política que nos perjudica a todos, que hipoteca nuestro futuro y nuestro presente. Creemos que esto se tiene que revertir, que se tiene que cambiar. Vivimos en una provincia rica donde tres o cuatro grandes empresas se llevan enormes riquezas y no puede ser que nosotros dependamos del endeudamiento para sobrevivir. Esto sería... profundizar esto es catastrófico, las consecuencias van a ser negativas y llamamos a la reflexión al gobierno y a todos porque esto no puede continuar. Como en vistas de que siguen demorándose con el pago de los haberes del mes de noviembre, nosotros hoy desde esta seccional hemos declarado en estado de alerta, movilización y retención de servicio permanente a partir del día 7, que es cuando se cumpliría el plazo para que se nos abonen el salario del mes de noviembre. Así que en vistas de esto, ya estamos informando, mañana igual seguramente después de la movilización realizaremos en la calle una asamblea con los compañeros para ver qué medidas vamos a tomar a partir del día jueves si no se nos abona el salario del mes de noviembre.